Música Hace el camarón Péguele, péguele Con un trago viejo, páseselo Que se siente ser Feliz Solamente cuando Tomás No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Música Dime como quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Y vete Y vete Porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuanto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Te lo doy Te lo doy En efectivo Música Dime como quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Verte es porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuanto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Música Te lo doy En efectivo Música Música